¿Esta es la troca? ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Esta es la troca! ¡Esta es la... ¡Esta es la madre! ¿Quieres ser más discretos, cabrón? Grita a las personas ¡Vendemos droga! ¡A la verga! A ver, a ver, a ver Ven acá, cabrón Yo... Yo el que agarro me lo chingo No vean, pinche viejo puerco No vean, cabrón Me perdí el día en el que el Travis le dio un mameluco al pinche niño Payeto Anda haciendo el... el Kanye West Challenge Mira, la puedo chupar sus manos, señores No, me te odiamos Le rompí el pellejo Le rompí el pellejo del pico Le rompí el pellejo del pico ¿Qué pedo, güey? Te ando siguiendo What the fuck? No mames, me he morido una patada Te pasé el... dolor de garganta por los huevos ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te está pasando? ¿Qué le pasa a este cabrón, güey? Tú... Pendejo ¿Y yo? ¿El abuelo? ¿Qué pedo, güey? Esas es de las personas que le dan ¿Qué otro pendejo? Voltean a ver, güey, no mames Mira, 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 mira Mira este truco Este le llamo... La... IE! IE! Y ya me dio el torsón Cargalo, car... Cargaballo Cargalo ¡Que te pasa, idiota! Cargalo No, hijo de perra No, hijo de perra No, hijo de perra No, hijo de perra Güey, ya lo mataste, cabrón No manches, mis chones son Gucci, güey No, estoy lleno de fuego, cabrón What the fuck? Bájame, cabrón A la verga What the fuck, güey Ya... Te quites, puta madre Déjame spas, cabrón Soy un jockey, cabrón No mames No mames Que me dejes, puta madre Ya estoy grande Ya... Ya estoy grandecito, cabrón Sí, me pegando, sí Sí, me pegando Ya estoy grande Es que me sueltes, puta madre Esto es mejor que el MMA Así es Ay, güey Oye, güey Ya... Ya me dañé, güey Estoy... pero... Hecho mierda Ya... Llevamos al hospital, güey Ahora sí llevamos al día en el hospital A ver, es el momento de mi roleo Es mi momento de debut del roleo Está, bájate Gracias, gracias Me bajo el movimiento Porque así... Así se bajan en Campeche Eh, voy Hola Hola Buenos días Soy... Soy... Soy nueva en la ciudad Y me caí Y estoy toda lastimadito A ver... A ver... ¿Cómo funciona este... Milagro de la... De la medicina moderna? Pues... Yo estaba súper chill de pana, ¿sí? Bien locochón Y me caí Y me pegué mi cabecita Ok... Quedé todo lastimadito Pero no se me acerque tanto allá La chica de tu doctora No, está tocando la verga En tu chat dice que me ponga a toser Dile que... Dile que tosas Dile que... Dile que tienes COVID Ya dile que tosas Dile que... Dile que tienes COVID Dile que tienes COVID A ver, allá me voy Me dio COVID porque me atropellaron Dile que tienes COVID en la pierna Dile que tienes COVID en la pierna A ver... Necesitas asistencia médica Si no, por favor de abandonar el área Por favor Ay, ay... Perdón, perdón Ya ve... Ya ve... Ya ve... ¿Dónde estamos yendo, güey? ¿Algara? Ah... Mira, tú sí estás pero enfermo, güey O sea... Tú estás estúpido ¡Ay, no! ¡Daniel! Creo que tenemos que volver al hospital Gracias al pendejo este No... Ahora te vas a... Pero ahora yo quiero con la adunctora No, 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 no Yo, yo, yo te llevo Yo te... Estás lastimado, güey Como verga vas a manejar así Mira cómo me dejaste el coche La troca Bájate, bájate Llévame al hospital Y luego lleva a reparar la troca, güey Ah... Pero... Pero tú tú haces lo de la troca, güey Porque la neta a mí me da mucho cringe Y vas... Estamos preocupados por el viejito Es que no se puso el cinturón El maldito loco Y luego se dio la vuelta Hizo un kickflip Y... Se salió así Hizo una pirueta Vendajes de Pau Patron Estás locos los vendajes Mi estimada Mira cabrón, deja de estar chocando Bájame al lugar donde es Quiero que frenes Para que te choques cabrón Y le cobras la reparación del coche entero Acelera, acelera Lo más que puedas venir Ah, de puta madre con este güey Acelera Quiero que me examine la doctora ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no lo ves No lo choques nomás Acelera, Daniel ¿En cuál acelera? No mames, no la desmanegar Mieres Jajaja 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 Ya me voy de acá wey, ya me diste asco, ya estas noci... a la verga wey, mira tuvimos suerte, no se nota, 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 no se nota cabrón, chivas vas a hacerte un viejo de mierda, voy a estacionarlo bien idiota, perdon viejito, no te vi wey, es que estas chiquito, es como tienes cabecita de algodon, dale dale, oigan alguno de ustedes no se los quiere sacar, no yo no le muevo esas cosas, ellos te lo van a sacar, yo todavía no tengo el certificado de proctologo, ayúdame Travis Scott, que te lo saque, pon en posicion, ayúdame, 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 por favor, ayúdame, hay mucha luz acá, Travis te toca, yo que wey, tu eres el gay, yo puedo con el Travis mexicano, yo soy Taylor de Creator, yo soy Travis Chapaneco, cantatela, cantatela, la del Psycho Mode, ahí te va, ah, viste, no mames, ese es Travis, se mojo, mira, se mojo, a ver, a ver, cacheme, 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 porque no traes tu cadena, mira, te robó tu cadena, aquí mi compa te robó soy fan, soy fan, con eso te amarran, hey, yo tengo una así, pero se la pongo a mis perros, igualita cabrón, si no le hacemos a eso de los punketos, bueno, ahí se ve, ya me dieron asco, pero, Travis es un mamón, perdónenlo, estos tienes, cuando tengo una hamburguesa me hablan, va, que bueno que llegaste, Chips, aquí hay muchos cabrones que dan asco, vamos, vamos, todos estos, ahorita estamos siendo convocados a este trabajo, ok, no podemos mencionar, ok, llegó el momento, tenemos que llegar a las instalaciones, y ahí me vas a esperar, para ver si te puedo conseguir para jugar a ti, ok, está bien, entonces tú vas a estar afuera, adentro, y yo voy a quedarme afuera, si, ven y dile, es que llegué tarde la chingada, a ver, primero que nada, que estamos haciendo aquí, me vas a hacer tu servicio, ok, ven por acá, que perro cringe, me va a dar un cringe impresionante esto, si, si, tu ven, voy, 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 estás ahí tú, si, si, ven, ven rápido, ahí voy, buenas noches, señores, su nombre cuál es, Travis, en el Discord cuál es, es que me dijeron que viniera aquí, pero llegué tarde, en el Discord cuál es su nombre para revisarlo, Lil Bayo, no sale en el canal de los militares, pues, el nombre, bueno, ehh, también me dijeron que venga, ¿Sabes quién es él? No aparece su nombre de Discord en lo de militares. Es la mejor entrevista de trabajo que he tenido en mi vida. Y ahora, asentista militar, que es como muy difícil entrar, que tienes la pinche suerte que vives conmigo. Todo por ahí, porque quieras. Estos brazos son tan confusos. Ya, pones a su grupo. No, 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 no. ¡Eh! ¿Qué haces? De uno por uno, me voy a pasar a los versos sonidos. ¡Por favor! ¡Opulso! ¡Alguien! ¡Opulso! ¡Alguien! ¡Opulso! ¡Opulso! ¡Pulso! ¡Pulso!